Un par de jóvenes atlisquenses menores de edad finalmente terminaron en manos de la policía local luego de cometer una serie de asaltos en la comunidad de San Juan Tejoluca a 20 minutos de la cabecera, confirmaron las autoridades. Más allá de ser denunciados y atrapados, dijeron elementos que llevaron a cabo esa acción, lograron descubrirles el uso de armas de las llamadas hechizas, con las cuales literalmente engañaron a sus víctimas. A través de la respuesta inmediata al reporte emitido por el número de emergencia 911, varias patrullas se trasladaron a San Juan Tejoluca con el fin de consumar la detención de dos menores de edad por su probable participación en el delito de robo. Además, portaban armas de fuego hechiza, concretamente un rifle y una escopeta. En ese lugar, relataron testigos, los uniformados brindaron apoyo a la afectada, quien hizo el señalamiento directo contra sus agresores. Tanto las personas como los objetos fueron puestos a disposición de la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes. Los chicos tienen 14 y 17 años respectivamente, y comentaron después de ser detenidos que realizaban este tipo de conductas como parte de una diversión y para obtener algo de dinero.